ella mostraba ese cuerpo escultural que tiene pero el caballino también ha mostrado su cuerpo escultural sobre todo la cola de los jugadores tienen buena cola este le mostró la cola independiente estábamos cuando el clásico y en el entretiempo picante y la hecha de independiente me empezó a gritar o leo la la el turco se la come perico se la da perico pérez jugaba en raza y pues también dependiendo está el caso marini y reinoso y me bajó los pantalones te lo vuelvo loco y me iba a bajar todo pero me bajé el pantalón y me quedé con un slip que estaba encima parecía un slip de obra viste porque estaba medio la lavandina venía si venía polisita de silva todo tenía la gente independiente no entendió porque después de mi casa un día yo voy a llevar a los mellas al jardín y cuando abro la puerta 8 de la mañana se me caen la tapa de un cajón de muertos en la calle que era viste los independientes como pasaron de siete turcos y entonces la gente también lo entendió bien pues si llegaron hasta ahí podían haber roto la puerta hoy no puedes hacer eso como está la sociedad lamentablemente pero bueno por eso me sé por eso me quiere la gente de raza sino que la manteca es una cosa de loco gracias muchas gracias hola 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 sí hola carna me escuchás sí hola querido saludo a toda la mesa bueno estoy los estoy viendo acá en olivos no me digas mauricio realmente emocionado estoy emocionado porque estás con juliana estoy acá con toda la familia estamos comemos unos fideos hola hola todos se saludan acá la verdad que la nena me dice recién papá porque no se llama para saludar lo bueno quería saludarte la verdad también feliz cumpleaños adriana qué alegría saber que bueno lo único que les quiero pedir que ahorren un poco mucho yo lo veo comer estamos comiendo estamos comiendo mucho comiendo mucho con eso puede grabar dos programas tres programas puedes hacer todas esas comidas y 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 este me acuerdo una oportunidad que salí con un hombre tan divino ahora que él hablaba del pasado yo te voy a algo te voy a contar juan jose camero y que facha que tenies en muchas vos no sabes lo que era desnudo es una cosa de no 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 de verdad te lo juro atrás de cámara se desmayaron unos cuantos pero te juro venino en la guita a usted no venia no 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 el nombre más hermoso que en mi vida estaba esculpido a mano y después Ricardo García cuando lo conocí, Ricardo García mi ex llegamos a un convenio no, hace un año ya, que no hacemos nada ¿cómo? ¿con quién? hace un año que nada con tu primo, Ricardo García el convenio lo hicimos hace poco convenio de separación convenio de separación no, divorcio no mi amor no es conveniente por el dinero pero si te ponen de acuerdo pero nada, no te tocaba, nada tantra, no hacían un poquito así de mímica nada ¿de qué? de mímica, de antigüedad me saltó la dada que votó mímica no, no te da la bolsa 20 años dígalo con mímica y bueno, entonces ¿qué tiene que ver la mímica con el sexo? no, porque amargada está así no, 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 qué ridículo pero no hace nada no, no, nada por eso te digo, no hace nada habitaciones separadas hace como un año dos baños tenía por lo menos sí, no bueno, ahí andaba bien ¿por qué? ¿por qué todo eso? y no decir me voy acá porque sí, no, él también se fue él tiene, queremos desde ambos, otro departamento mataderos y se fue, ¿eh? de dos años claro, él se va cuando quiere y vuelve cuando quiere también tiene la llave del departamento mío y bueno, avisa y vuelve cuando quiere nunca llegaría un hombre a mi casa ¿entendés? todo lo que yo puedo tener lo voy a tener no, aparte hay cámara de televisión y mi idea es un perfil un poco viste que la gente no se entere ¿entendés? o sea, tenemos algo posillo a ponerle pero que la gente no se entere es un ejemplo si te metés con este para no se entere lo tenés que meter dentro de un cambio de celular ¿no es lo que? a ver si le digo que malo que malo claro no seas malo no seas malo no discriminemos no, no, no si yo me río de mí mismo por lo grandote bueno, sí una pregunta va a ser me cacé un diente asquerosa ¿alguna vedete en tu vida? turquito no, no, yo no pero cuando estabas solo no, no, te voy a explicar seguro uno tiene cosas pero no me gusta porque es de poco hombre para mí no, no pedías nombres y bueno, tuve y algún muertito en el placar también tuve de todo no, no, tuve de todo tuve de todo tuve con nombres sin nombres perfecto está bien no 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 esa es la nariz la nariz de verdad de un marco viene el marco los verdaderos caballeros los verdaderos caballeros no tienen memoria no tienen memoria no, pero yo entendí mal la pregunta él me dijo bueno, apuntando al tema después de Juan José Camero cuando era joven cuando era joven cuando era joven estaba muy bueno Ricardo García pero muy bueno por eso me casé con él y todo pero 24 años y medio nadie resiste no después empezamos a cambiar metes un poquito siempre se mete un poquito al medio un poquito al medio nunca yo siempre he sido muy fiel no, no pero viste siempre le metes yo he sido muy fiel Ricardo no cosa que le costó cuando se rompe la reconstrucción es jodida ¿entendés? volvimos y todo lo demás pero digamos ya llega un punto no es lo mismo no es lo mismo después de 24 años y medio ya dijimos contate un chistecito ¿yo? no, ¿quién? yo, boludo no, pero el borracho que le cuente el borracho ya le sale bárbaro ¿por qué no le dices? no tiene a ver la producción caramba ¿qué pasa? ¿saben que le tienen que explicar a los invitados que ya no cuento más que ahora me dedico a la ¿a qué? a la agua mineral me estás tocando perdón, fue si quiere a la ciencia agropecuaria limpática el del trono no te lo pedí todavía el borracho este estoy a me estoy dedicando a la ciencia agropecuaria linfática linfática bueno, arrancá con otro chiste de chiste de otra cosa ¿no querés borracho? no, no quiero ni bueno, va un tipo chiste va un tipo al hotel alojamiento con la manto estaciona el auto y descubre en la cochera de frente el auto del suegro ¡ay! imagínate al amante pero mirá que viejo atorrante como le veo a dar la cana le voy a hacer una joda baja del auto va al auto del suegro lo abre le saca al pasar civil le esconde hace lo que tiene que hacer con el amante y ya cuando estaba en la casa cuatro o cinco días después suena celular ¿quién era? el suegro el flaco empezó a divertirse ¡jajaja! hola suegrito ¿cómo le va? más o menos nene ¿pero por qué? ¿por qué? cuénteme no tuve un buen día pero cuénteme ¿qué le pasó? nada le presté el auto a tu mujer y le robaron el estereo ¡jajaja! muy bueno bien está bueno está vergüazo viene viene hermoso se le hace que dice señor pruebe el vino muchas gracias muchas gracias muy buen vino ¿cómo se llama? y el tipo le dice Eduardo a la puta no había otro más boludo que me atende sí a uno que le pedieron vino de la casa pero viven a droga que vuelven no no mozo, mozo, mozo por favor quiero langostas ¿cómo no señor? al rato vuelvo con una langosta así se va mozo, mozo venga para acá esta langosta tiene una tenaza rota dice el mozo bueno no sé la habrá perdido en una pelea y bueno ¿por qué no me traen la langosta que gano? el gallego va y dice señor mozo ven que para acá sí ahí en el cartel en el menú del día dice verduras a elección sí ¿qué verduras tienes? espárragos ¿y qué más? espárragos ¿y qué comí? pero no dice verduras a elección sí usted elige ¿la adquiere o no la adquiere? mozo, mozo este pollo está crudo ¿cómo sabe que está crudo? se están comiendo las papas